¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una nueva partida Y como bien, ¿estáis viendo? No, perdón, no lo estáis viendo porque lo tapa mi cámara Estamos en el mapa de Clubhouse modo de bombas Estamos con Pulse, que a ver, lógicamente es un operador que me encanta Pero que últimamente no he estado jugando muchísimo porque, más que nada para cambiar un poco Porque es que si no, lo estoy utilizando en cada partida y sale en cada vídeo para que os hagáis una idea Así que como digo, pues bueno, llevo ya muchísimo tiempo sin utilizarlo Básicamente porque, joder, si ya para grabar no lo utilizo casi Porque si no se hace muy, joder, quiero decir, lo utilizo prácticamente siempre, ¿sabéis? Entonces he querido parar un poco con este personaje Y literalmente no juego fuera de cámara porque básicamente, últimamente el 6 no me motiva a jugar fuera de cámara Ya lo he comentado muchas veces Literalmente no juego con este personaje, así que ya va siendo hora de jugar con el Tito Pulse Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, gente, vamos a ver qué tal Y lo he dicho, un like, una suscripción, se agradece muchísimo y vamos allá, chavales Quiero comentar una cosa, pero la voy a comentar después de esta ronda ¿Vale? Porque yo creo que, a ver, muchos años no tienen que tener las personas Que han dedicado ese comentario Que no les voy a dar ningún tipo de... A ver, vale, tenemos aquí una persona, aquí arriba justo, se ha subido para arriba del 2 No les voy a dar ningún tipo de protagonismo porque eso es lo que quieren Así que en ningún momento las voy a nombrar Pero lo peor de todo es que ellas sabrán Cuando esté hablando del tema, ellas sabrán quiénes son Tipo, sabrán ellos perfectamente a los que me estoy refiriendo, ¿sabéis? Y ellos mismos lo sabrán, incluso no creo ni que vean este vídeo Porque no verán mi contenido del canal que yo suba habitualmente, ¿no? Entonces simplemente, pues bueno, lo hayan puesto por tocar un poquito los cojones Y ya está, ¿no? Pero al ser... Ok, vale Pero al ser un comentario repetido, por así decirlo Sinceramente Repetido entre mucha gente Sinceramente me... Joder, me anima a decirlo, ¿sabes? Y a comentarlo aunque sea, ¿sabes? Vale, hay que ver cuidado con bar, gente Que me pueden venir por aquí Ok Vale Tenemos a la Iván aquí Tenemos a dos personas aquí No hay ninguno haciendo rap Lo que sí podríamos hacer sería salir ¡Muente, don't pick, don't pick! Bueno, ya, eso es Vale, bien, me ha gustado Iba a salir yo, así que de puta madre Ok, pues ojo con bar, gente, ¿eh? Ojo con bar porque no me fío un pelo de bar Vale, tenemos una persona aquí pegada Que incluso la podrían matar Entra aquí, ¿eh, gente? Entra en chaqueta, tú, ¿eh? Tenemos a una persona aquí, ¿no? Creo que sí Tenemos a una persona aquí, tú ¿Puede ser? O no O es en bar Escucha Cómo se rompía una 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 puerta, tío Principal No creo que fuese, ¿no? No lo sé De todas formas voy a rotar, ¿eh? Van a entrar a punto Tengo miedo de bar, ¿eh? Pero se quedan dos, gente Vamos a ir rápido Voy a ir con el yad Bueno, eso es Lo ha hecho muy bien el yad, ¿verdad? Lo ha hecho muy bien Ok Por aquí no estará Supongo que estará por arriba Vale, lo hemos matado ¡Nice! Nos hemos pegado los dos Y está mocha Así que está muy Pero que muy bien Básicamente lo que quería comentar era Qué bueno Que ya he visto He visto dos comentarios, ¿no? De dos personas Que hoy, pues yo que sé A lo mejor es porque he tenido un mal día Lo que sea Y me han, pues, chocado más Y me han incitado A decir esto Básicamente porque, yo que sé Perfectamente he podido hoy Tener un mal día Lo que sea Que, por cierto, tengo ganas De, yo que sé De hablar con vosotros De ponerme en directo Porque a mí este tipo de cosas Me gusta comentarlas en directo Porque también quiero saber Vuestra opinión, ¿no? En directo Eh... Joder Al instante, ¿no? Para... Eh... Por bueno Como digo Saber vuestra opinión un poco, ¿no? Básicamente Entonces, claro He visto dos comentarios De dos chavales Que lo más seguro Es que no consuman mucho Mi contenido ¿Vale? Que básicamente han dicho No nos gustan los vídeos De reacciones Que tú haces Para la gente que no lo sepa Llevo haciendo reaccionandos A lo mejor Llevo dos años en YouTube Llevaré haciendo reaccionandos Un año y medio ¿Vale? Prácticamente desde que empecé El canal Estoy haciendo reaccionandos Con DR6 Empecé con reaccionandos A profesionales Siempre Le he pegado Un reaccionando A profesionales DR6 Porque la verdad que El mundo del competitivo Ya os digo Y muchas veces lo he dicho Que sobre todo Cuando empecé El canal Lo consumía bastante En 2019 De 2020 Pues eso 2017 También lo consumía muchísimo ¿Sabéis? 2018 Por esa fecha Veía yo muchísimo competitivo Y cuando empecé Mi canal de YouTube Básicamente a mí me encantaba El competitivo ¿No? Y quería Pues como digo Reaccionar a los mejores jugadores Del mundo Para que vosotros también Pues joder Me podéis dar vuestra opinión Pablo ahora reacciona a este Pablo Me gusta muchísimo Como juega a este Y fue un cúmulo de cosas Que a mí siempre me ha gustado Las reacciones Porque básicamente Un reaccionando Es para reaccionar ¿No? El tema de parar el vídeo Yo puedo parar el vídeo Cuando quiera Porque es un reaccionando ¿No? Básicamente No sería un reaccionando Si yo no reaccionara al vídeo ¿Cómo reacciono al vídeo? Pablo Es muy sencillo Parando el vídeo Prácticamente Las veces que me apetezca Te voy a decir Cada dos por tres No Las veces que le apetezca A la persona Parar el vídeo Porque es un reaccionando Si no No sería un reaccionando Porque estoy yo reaccionando A un vídeo Y yo me quiero enterar bien De lo que estoy viendo En ese vídeo ¿Entendéis? Entonces para eso Se le llama reaccionando Pero no solamente 06 Lo hace más gente Del CS Lo hace más gente De Valorant Lo hace más gente De todos los juegos Se hacen reaccionandos ¿No? Y básicamente La persona que los hace Reacciona al vídeo Parándolo De vez en cuando Para comentar Lo que le apetezca ¿No? Básicamente Entonces bueno Simplemente eso Quiero decir Es que Yo pienso Muchas veces Que muchos de vosotros No sabéis el significado Realmente De una reacción De un vídeo ¿Entendéis? Entonces Yo creo que os lo tengo Que explicar Básicamente porque Como digo Como digo A lo mejor Hay muchos de vosotros Que no entendéis El significado ¿No? Del vídeo Y demás De lo que es Reaccionando Entonces simplemente Os lo quería explicar Porque yo creo Que es algo Bastante Bastante importante Y lógicamente Antes de criticar Tenéis que saber ¿No? Tenéis que saber De lo que estáis criticando Si básicamente No entendéis Una puta mierda ¿Para qué vais a hablar? ¿No? Ahora ha entrado ya Gente Oh Ok What the fuck Este pavo Tío Vale Vemos la puerta ¿No? Eso la puerta Puede ser Buah Qué puto cerdo Estoy siendo ahora mismo ¿Eh? Gente Pero es que No hay conexión Tío Entonces si pasa El pavo Lo vemos Y yo creo que Por hacer no me van a venir Buena conexión Esa Por eso ya está Si ha hecho una conexión Me voy De hecho voy a irme Hasta tal punto Vale Bueno Ese era el pavo Que había entrado La bomba Tenemos a otro pavo Bueno Tenemos a otro pavo Aquí ¿No? Puede ser ¿Dónde tenemos Este pavo ¿No? Vale En azul puede ser Sí En azul Gente Ah no Está allá adentro La bomba Está allá adentro Gente Vale Buena Nice Sí señor ¿De dónde me he hecho yo Esta kill De antes? ¿He hecho una kill? No sé cuándo me he hecho esta kill Entonces básicamente Quería explicar Esto ¿No? Porque joder Muchos de vosotros A lo mejor no sabéis El significado De lo que es Reaccionar A un vídeo Y entonces claro Lo tengo que explicar Pero básicamente A mí lo que me molesta Es que critique gente De Una opinión Una persona De algo Que no tiene ni puta idea Que estás en todo tu derecho Pero en mi canal No lo vas a hacer ¿Por qué? Porque yo no permito Que hables de una cosa Que no tienes ni puta idea ¿No? Es mi filosofía Por así decirlo Desde No es de que nací Pero básicamente Desde que empecé A pensar un poco Siempre he tenido Ese pensamiento De que si no tienes Ni puta idea De algo ¿Para qué vas a hablar De ese algo? ¿Entendéis? Entonces a lo mejor Soy yo raro de aquí Pero básicamente A mí no me gusta Que la gente hable Sin saber Ni muchísimo menos De algo que yo hago Habitualmente Como contenido Principal del canal Entonces básicamente eso Pero como digo ¿Me hubiese gustado Comentarlo en directo? Sí ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay Lo comento aquí Y ya que vosotros Ya vosotros Bueno Dejad vuestra opinión Si queréis Abajo en los comentarios Y ya está Simplemente quería comentarlo Voy a jugar un poquito Más agresivo Que necesito sacarme ahí Unas buenas kills O algo Porque sinceramente Con una kill Vamos súper pelados La verdad Así que simplemente eso ¿No? Quería comentarlo Quería comentarlo por encima Básicamente porque Joder Quiero decir Me molesta que la peña Hable sin saber Me molesta muchísimo Y de hecho Me pasa en la vida real ¿No? En mi vida personal Por así decirlo Me pasa aún más Quiero decir Y si eres un amigo de confianza Más todavía Te lo voy a decir Quiero decir ¿Para qué vas a hablar sin saber? Quiero decir No sé Tipo La peña Habla de cosas Opina de cosas Que realmente ni sabe Quiero decir Pero pasa con todo ¿Sabes? Entonces claro Pues es eso ¿Por qué? No lo sé Se creerán importantes Se creerán Interesantes Para mí me parece Es un punto subnormal Básicamente ¿Por qué? Porque estás opinando De algo que no tienes Ni puta idea Y esa opinión Se la puede llegar A creer una persona Cuando esa opinión No importa una mierda Porque no tienes Ni puta idea ¿Entendéis? ¿Sabéis? Entonces claro Es eso ¿No? Es como Cuando una persona Opina de un equipo de fútbol Cuando no No ha visto en su vida Fútbol No sé ¿Para qué lo hace? A lo mejor Para creerse importante Si alguna persona Se cree esa opinión Literalmente Es Es un normal Básicamente Porque esa opinión No se ve una mierda ¿Por qué? Porque esa persona No sabe de eso ¿Sabéis? Entonces básicamente Pues eso Simplemente lo quería comentar Joder Y Y nada Que también quería comentar Que tengo muchísimas ganas De streamear Tengo muchísimas ganas De hablar con vosotros De hablar con vosotros De jugar en R6 Como digo Y no sé La verdad que estoy Últimamente muy bien Y nada Simplemente eso Tío Agradeceros todo el apoyo A todos los que estáis Todos los días Apoyando a los vídeos De verdad que Os quiero muchísimo Y daros la gracia Por todo eso Porque la verdad que Joder Bueno Tío ¿Por qué esta peña Ni entra al site? No hace absolutamente nada Voy a entrar por la zona de dinero Tío A ver si me puedo llevar A las Ah no Eso no es una persona ¿No? No Eso es un muerto Tío ¿Dónde se va esta peña? Tío Que aburlidos ¿No? Joder Ah está en el conector ¿No? Bala Lo peor es que están haciendo Raya pelotas Vale Vale voy a Para piquear tío Me apetece Tío jugar agresivo Vamos a ver si piquea el pavo Ok Vale Tío Tío me van a pillar De verdad Mira que son aburridos ¿Eh? No Ok Estamos aquí en Cielo Tío son muy aburridos Vale van a entrar por aquí Vamos a andar No Lo he matado Bro Pero que pasa con las Esta kill Tío Hostia Pero que Que está pasando Literalmente me he hecho Dos kills Y las dos Han sido esta kill Tío Pero Los dos De De pegarnos un tiro Los dos En la cabeza Lo que sea Me han matado Los dos a la vez Pero que me está pasando En esta partida Tío Hostia Qué bueno Tú Qué cojones Hostia Tú La mano Joder Tío Joder Cómo me gusta Cómo me gusta Tío Literalmente Las dos kills Que he hecho Las dos bajas Que hemos hecho Literalmente Han sido esta kill Las dos Qué cojones Gente What the fuck Interesante Interesante Cuanto menos ¿No? Joder Tú Interesante Interesante La verdad Y también otra cosa Que he visto Esto es un comentario positivo A ver Yo siempre he sido una persona Gente De hecho ya lo sabéis Que básicamente Su problema Su vida personal La cuenta muy poco ¿Vale? La cuenta muy poco Y menos sus problemas ¿Vale? Yo soy una persona Que le cuesta muchísimo Hablar Hablar Sus problemas Con gente De su alrededor Con gente De incluso Muchísima confianza Incluso con mi familia Me cuesta muchísimo Hablar mis problemas Básicamente No sé Una forma de ser mía Y joder Muchos de vosotros Me estáis pidiendo Que tío Que hable un poquito más De medida personal Que os cuente más cosas De lo que Joder De lo que hago En mi día a día O lo que sea Y tío No sé ¿Sabes? Es un contenido Que realmente Un just chatting ¿Sabes? Es un contenido Que realmente Nunca he probado a hacer ¿Vale? Básicamente porque No soy una persona Que no Que no se abre Del todo Con una persona Ya incluso Es lo que os digo Con mi familia Mis problemas Que me pasan O mis cosas Porque Las intento solucionar yo ¿No? Los intento solucionar yo Todos los problemas Que tengo Como digo Y es como que No sé Siempre he sido así ¿Sabes? Mi manera de pensar Siempre ha sido esa Y entonces Claro Siempre me ha costado Bastante Contaros a vosotros Cosas Tipo yo que sé Sabes lo que hago Mi día a día El problema que he tenido Con Manolo Con Filiberto Con no sé qué ¿Sabes? Más que nada Porque son cosas mías ¿Sabes? Y no sé A lo mejor En un futuro Cuando haga directos Me lo tomo así y tal Cambio un poco Mi manera de ser Tipo Quito esa coraza Que tengo de nuevo ¿Sabes? Y a lo mejor un día Tipo No sé Y yo creo que puede quedar Algo interesante ¿Sabes? Sobre todo porque Realmente no sabéis Casi nada de mí No he contado prácticamente Nunca nada Y Y joder No sé Puede llegar a ser interesante ¿Sabéis? Y no sé A lo mejor algún día Lo hago tío A lo mejor algún día Lo hago No sé Si me apetece o no Ya veré A lo mejor lo hago Algún día Así que nada Vamos a ver qué tal Gente De momento Aquí no hay nadie Uh Tengo una persona aquí Tengo una persona aquí Tenía una persona ahí Es lesión escondido Todo Como una rogatilla Vale Vale Vamos a hacer dos cosas aquí Una de ellas No una crema Aquí Vale Ok Bro ¿Cómo no me pega en la cabeza? Le pega al marco Ah bueno Y esta persona Se ha tirado por la otra ventana No puede ser ¿Puedes revivirme, Jin? Gracias, mi hermano Literalmente la Jin me ha hecho una vendida Que flipas, ¿no? Bueno, menos mal que está Kaivi que es Una buena chica, ¿no? Y me intenta aranimar Porque la Jin ha pasado a mí completamente Literal Ah bueno Que la Ah bueno Me he pensado Por un momento Me he pensado por un momento Que literalmente No me iba a aranimar, ¿sabes? Eh Ok Vale, ¿Cómo hacemos esto? Bueno Vamos a entrar Vale, está Lo mato, ¿no? ¡Vamos! Pues nada, gente Espero que os haya gustado este día Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo, gente Un gusto, la verdad Me ha gustado muchísimo esta partida Un placer Y nos vemos en el próximo Chao Nos vemos Adiós Chao